de la ciudad de México. Señoras y señores, muy buenos días, estamos arrancando con ustedes este espacio informativo, como siempre, GMN, de Grupo Martínez Radio, transmitiendo a través de las tres estaciones aquí en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera, rumbo a Ciudad Acuña y parte sur centro de Texas. Estamos en la consentida FM Globo y Radio Alegría, compartiendo con ustedes desde estos momentos la noticia y también comenzamos lo que es la transmisión vía Facebook para que usted pueda interactuar con nosotros, si acaso también se encuentra en algún otro punto de la República Mexicana o de los Estados Unidos. Les saluda su amigo y servidor Roel Oyerbide Estafia, en nombre del equipo de noticias matutino, muy buenos días, Roxana. Buenos días, Roel, buenos días, Mario Israel, a todo nuestro auditorio que esté teniendo un bonito amanecer, que haya amanecido con mucha salud, sobre todo para que tenga energía para este nuevo día y ya nos acercamos al fin de semana, así que con mucho ánimo en este jueves ya 10 de marzo de 2022. La temperatura está en 5 grados, pero la sensación térmica es de 4 grados. Está frío este jueves aquí en Piedra Negra. Recuerde, estamos en el frente frío número 34. Mañana se acerca ya el frente frío número 35. Seguiditos va a bajar la temperatura, aunque con el transcurso del día se va a ir elevando, así que tenga mucha precaución en cuanto a esto. tome en cuenta el pronóstico para los próximos días. Saludos para quienes van a su trabajo, que nos van escuchando en su coche, conduzca con mucha precaución para que llegue con bien a su destino, ya sea a su trabajo o a casa si va saliendo de un turno de tercera. Así es, es importante tener precaución en nuestros trayectos, no ir a las prisas y también ahí omitiendo señalamientos o alta velocidad, no es lo recomendable. Siete con ocho y bueno, también le invitamos a que comparta la transmisión si usted ya se encuentra revisando Facebook, nos ha encontrado usted ahí dentro de su celular, esta mañana el aviso de que ya comenzó el noticiero, lo puede compartir alguno de sus contactos, también alguno de los grupos que tenga y también le invitamos a que nos regale un me gusta, el famoso, la famosa reacción de Facebook o de muchas otras plataformas ya también que le viene muy bien a las transmisiones y el día de hoy la recibimos con muchísimo gusto. Cualquiera de las reacciones que usted nos pueda regalar, gracias a quienes se dan el tiempo de dejarnos un mensaje a través de la caja de comentarios, también es válido, muchas felicidades a todos los cumpleañeros de hoy y muchas felicidades para todos los que lleven por nombre Simplicio, hoy es el día de su santo, así que pues a festejar a los cumpleañeros en este día de un abrazo para todos, si usted tiene algún cumpleañero que conozca y quiera dedicarle también puede hacerlo a través de la caja de comentarios o mandarnos un mensaje en el centro que es el 878-122-5428 nuestro WhatsApp para que haga uso de ley, nos puede enviar audio, imágenes, video, lo que usted guste, algún material multimedia que tenga, algún reporte que tenga que hacer de algo que esté ocurriendo en su colonia o algún servicio social a que le quiera dar difusión, también nosotros le apoyamos en eso. Así es, yo aprovecho para enviar un saludo a Homero Gómez Valdés que cumple años el día de hoy de Dirección de Comunicación Social de Nava y también para mi ex compañero de Tegasteca en Saltillo, un camarógrafo y este que espero esté viendo esta mañana el NOTI, también le mandamos saludos a César Fabián o Fabián César Ortiz Montemayor que también estaría cumpliendo años el día de hoy, si usted está también de manteles largos, háganoslo saber o si tiene algún familiar, algún amigo que también esté cumpliendo años el día de hoy o celebrando algo en especial que como siempre le recomendamos, no necesita hacer cumpleaños ni aniversario en particular, sino pues algún recuerdo que tenga con alguna persona de algún viaje que hicieron, algún proyecto que iniciaron, algún proyecto que sigue, no sé, algo que usted quiera compartir, tiene la caja de comentarios ahí para poder enviar un mensajito, previamente pues puede compartir la transmisión, eso es como lo que le recomendamos son las siete de la mañana, once minutos y la temperatura pues sigue baja, cinco grados pero la sensación es menor. Cinco grados pero la sensación es de un grado menos, cuatro grados celsius que son equivalentes a cuarenta y un grados Fahrenheit, la humedad está al sesenta y cuatro por ciento y el viento a seis kilómetros por hora, abrigado si va a salir en estos momentos y sobre todo si va a salir con los niños que vayan a clases, a exámenes, hubo semana de exámenes esta vez, así que esperemos que a todos los niños les vaya bien, tanto de primaria, secundaria, también a los jóvenes que están regresando ya a sus hábitos normales en clases, son las siete con doce, le presentamos los titulares. Sentencian a cinco años de prisión al líder de la tribu Kikapú de Musquis por el asesinato de su sobrino, apegados a un proceso abreviado por los cargos de homicidio simple, como lo detalló la fiscalía de la región carbonífera. Murió un estudiante de la guana en volcadura en Saltillo, la jovencita de dieciocho años perdió la vida al salir disparada del vehículo que transitaba a exceso de velocidad sobre el bulevar Pedro Figuero. Denuncian acoso sexual y violaciones en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el movimiento surgió a través de una fanpage de Facebook a donde mandan sus mensajes los afectados evidenciando los casos de manera anónima. Cuantiosos daños materiales fueron el resultado de un aparatoso choque volcadura que se suscitó en el libramiento Fausto Zeta Martínez. Se trasladó a una persona lesionada, pero no presentaba heridas que pusieran en riesgo su vida. Y busca la Fiscalía General del Estado esclarecer agresión a machetazos en las Malvinas, pues ha trascendido que la agresión del señalado como responsable fue derivada de una previa acción violenta de los afectados. Están esperando denuncia contra el padre pirómano. El imputado incendió el domicilio de su hija en Villa de Fuente y la afectada no ha acudido a presentar la formal querella, por lo que la Fiscalía se encuentra a la expectativa. Instalan programa de transporte AME en atención a mujeres embarazadas, donde participa la Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos y también la empresa M de servicios de ambulancias para emergencias. Piedras Negras es primer lugar en el estado en muerte materna, por lo que la Secretaría de Salud mantiene el interés de rescatar la cultura de atención, detección y prevención en las mujeres. Librería Educal busca promover talento de escritoras mexicanas y también internacionales. A 14 años de habilitarse este recinto apenas estos últimos años es que se ha visto un gran interés por la lectura y al parecer sigue creciendo. Fue exitosa la Feria de la Mujer que se llevó a cabo ayer en la Gran Plaza, se contó con servicios de salud, se ofertaron empleos y se invitó a participar en los diferentes programas que se ofrecen en los centros comunitarios. Y el 25 de marzo realizarán la primera Feria del Empleo aquí en Piedras Negras. Será en el salón de la sección 38, donde participarían entre 15 y 20 empresas, ofertando un promedio de 500 vacantes, desde operarios hasta profesionistas, es la primera de este 2022. Y llevarán a cabo programa de descacharización, esto en Zaragoza, en la región de los cinco manantiales, para eliminar probables focos de infección, así como proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chingungunya. Y en información nacional, Grupo Armado dispara en contra de la central camionera de Tamaulipas y quema un autobús. Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado no emitió comunicado, fuentes aseguraron que ya se inició la investigación por los hechos en el municipio de San Carlos. En la información internacional, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un presupuesto de más de 13 millones para Ucrania. La Cámara aprobó este presupuesto de millones de dólares en apoyo al país ucraniano que se encuentra en conflicto. Y en los espectáculos musical de Aladín en México, una maquinaria perfecta. Así lo han definido detrás del musical que cursa su temporada en el Teatro Telcel. Hay una, hay un rompecabezas técnico que el público no ve, pero es imprescindible para cada función. Y en los deportes piden a aficionados del Chivas y del América vestir de blanco. Ambos equipos solicitan a sus seguidores vestir así para los clásicos varonil y femenil, tras los hechos violentos ocurridos en el Estadio La Corregidora. Siete de la mañana con quince minutos, estamos comenzando GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, ciento cuatro punto tres FM, noventa y cinco punto nueve FM Globo y ochenta y ocho punto uno Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter arroba GM guión bajo noticias. www.gmnoticias.mx. Las noticias tal como son. Siete de la mañana, dieciséis minutos ya, cinco grados todavía en la temperatura. Está friecito para que usted no se lleve sorpresas esta mañana, así es que pues está por meterse a bañar o ya ya se hació y falta pues ahí vestirse si seleccione alguna ropa abrigadora porque al menos ahorita en la mañana si va a estar así fresco. Ya lo sabe que durante marzo prácticamente vamos a estar oscilando entre las temperaturas frías y las calientes. Inevitablemente entre el mediodía y el atardecer es que va a ser un poquito de calor. En el transcurso del día es que se van ir recuperando las temperaturas hay una máxima pronosticada de veintitrés grados para hoy siendo la mínima de cuatro grados según lo que marca aquí el pronóstico pero que estaría también variando ya más adelante le damos detalles del pronóstico del tiempo y para hoy jueves y para los próximos días tomando en cuenta el frente frío que viene para mañana y que va a mantener el fin de semana como normalmente hemos tenido los fines de semana frescos fríos pero va a estar frío este porque es un grado lo que está pronosticado para este fin de semana específicamente para mañana viernes. Así es hay que tomarlo en cuenta y saber que después del frente frío treinta y cuatro enseguida viene el treinta y cinco y esperemos que ya sean como los más intensos en cuanto a temperaturas bajas. Son las siete de la mañana con dieciocho minutos que no se le vaya a ser tarde el día de hoy para sus actividades no vaya a las prisas le reiteramos aunque a veces parezca repetitivo pero es importante como tener en mente pues que hay que tener mucha prudencia al manejar y evitar accidentes como lo ha ocurrido en Saltillo donde una joven estudiante de la Universidad Autónoma del Noreste perdió la vida en un fatal fatal accidente fuerte en el boulevard Pedro Figueroa que es uno de los más transitados en Saltillo y que aunque no es como para alta velocidad porque está un poco reducido y es una zona habitacional residencial pues hay veces que imprimen velocidad y suceden estas cosas. Así es hay que tener mucha precaución ya lo decíamos sobre todo los jóvenes o sobre todo en las mañanas que es cuando hay más tráfico en las horas pico y alrededor de las seis de la tarde las siete aquí en Piedras Negras también es cuando todo el mundo empieza a salir de su trabajo sabemos que muchos también vamos ya a la carrera por llegar a casa porque ya estamos fastidiados desesperados pero hay que tener mucha precaución. Ayer lamentablemente en la madrugada ocurrió este hecho allá en en la capital del estado y lamentablemente una joven fue víctima. Otros dos personas, dos estudiantes también resultaron lesionados. Ayer le compartimos también las imágenes, los videos, el video que se captó al momento exacto de de la volcadura así que que esperemos que esto logre crear conciencia también en los jóvenes en cuanto a conducir con responsabilidad a no hacerlo acceso de velocidad y también respetar los límites y los señalamientos sobre todo de alto que muchas veces se nos hace fácil también decir no si la hago aunque se alcanza a pasar lo mismo lo mismo con las vías del tren que también es muy importante respetar todo eso para evitar este tipo de accidentes trágicos. No por nada están las velocidades ahí marcadas en las diferentes calles o vialidades. Este no es como de que hace nos ocurrió ponerle aquí 30 kilómetros por hora o 20 tal. Hay que respetar a veces pensamos que puede ser una vía rápida pero pronto nos damos cuenta que hay cerca una escuela, alguna situación que si de pronto algo se atraviesa nuestro camino no se va a poder detener un coche. Entonces hay que hay que considerarlo y pues aquí en Piedras Negras también hubo accidentes ayer también en el Fausto Zeta Martínez. Y le vamos a compartir las imágenes de este accidente ocurrido allí en la capital del estado se ve rápidamente allí nada más donde va el coche exceso de velocidad y de hecho no se ve bueno no conozco ya la capital del estado pero no se ve como que sea un lugar donde sea una carretera muy grande digamos como para que dijeras van ve en la carretera y bueno se les hace fácil. Para hacer velocidad. No la verdad que es una vía muy transitada aquí pues era de madrugada y está una plaza justo por donde se ve el semáforo que es la plaza Santa Lucía si no mal recuerdo y este justo a donde se dirigía el coche es como una bajada y bajo un poco la calle va disminuyendo entonces pues parece como que si se hubiera dormido o chocado antes. Parece como si hubiera chocado antes con un poste que está ahí en un lado de esa barra. O sea se fue directo a la banqueta. Esa barra de esa pared en color naranja es como si hubiera chocado con el poste que está ahí y el mismo impacto lo hubiera lanzado hasta el otro así quedó lamentablemente en el otro lado de la vía encendido contrario ayer también le compartimos estos vídeos que como le digo es muy lamentable y muy triste de verdad ver estas imágenes pero esperemos que sea se cree con ciencias más que nada el motivo el objetivo de que le compartimos estas imágenes no por morbo sino para que los jóvenes creen conciencia y no solamente ellos sino también uno como adulto que a veces como le te digo se nos hace fácil. Ser todos responsables y prudentes al tomar un volante no es cualquier cosa en verdad aunque ya nos parezca algo habitual o que lo hacemos casi en automático. De hecho a mí me ha pasado no sé si a usted le ha pasado también esto que de repente como que se distrae está mal esto que le digo a mí también me ha pasado de repente reacciono y digo cómo llegué hasta acá ya porque en automático ya a veces lo estamos haciendo y eso también como le digo está mal hay que hay que tomar en cuenta cada vez que nos subimos a un coche y también tomar en cuenta que cuando vamos con alguien y uno va manejando es responsabilidad nuestra también la vida de las personas que nos acompañan. Así es es importante tomar en cuenta todas las recomendaciones al conducir. Siete de la mañana con 22 minutos y tal parece que en este día pues si hay mucha información correspondiente a Saltillo porque ahora resulta que así como ocurrió en la Universidad Autónoma de Coahuila y en algunas otras instituciones educativas ya a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la famosa Narro como se le conoce allá en el sureste pues también ya tiene casos de abusos sexuales o acosos este tipo de cosas que están reportando de manera anónima a través de una página. Así es es para el uso de de las jóvenes y bueno también los jóvenes esta página que se está compartiendo ahí a través de Facebook déjame busco el nombre también ayer que se la compartimos la noticia allí mismo le puse la liga para que fueran allí si ustedes pues se tienen algún alguna denuncia o si conocen a alguien que también haya sido víctima de acoso yo sí te creo u a a n así es como la puede encontrar la página yo sí te creo u a a son tres a y una n que son las siglas del nombre de la universidad y pues están de hecho ayer les compartimos en estos dos mensajes que se han recibido o de los más relevantes han sido a dos dos profesores o dos parte dos empleados de docencia a quienes han denunciado a través de esta página va creciendo este tipo de denuncias por una parte pues está excelente para aquellas personas que guardaron silencio durante mucho tiempo o no tenían como la manera no de dar a conocer su caso que bien y pues de hecho también a los a los estudiantes también a los estudiantes hombres también vimos en la pancarta que decía el nombre de uno de ellos y les dice me acosa desde hace ocho meses brian martínez me acosa desde hace ocho meses es el uno de las de las denuncias que se encuentran en la plataforma de facebook también en uno por ejemplo dice un maestro del departamento de socio económicas se refiere a las mujeres con un sobrenombre y utiliza por ejemplo cualquier tema para las alumnas y a veces le dice cosas como atiende tu sobrepeso o estás bien bueno así es como los como les habla entonces esto son parte de las denuncias que se dan anónimas en esta en esta plataforma claro que no es gracioso es lo que denuncian las alumnas porque pues muchas veces también malamente las otras personas lo toman como chiste o como risa pero nunca debe haber esa relación entre un maestro un docente y los alumnos tiene que ser todo seriedad que de eso se trata él está allí para enseñar y ellos como ellos están allí para aprender claro que falta de prudencia no de algunas personas con sus alumnos le estaremos platicando esto y muchas otras cosas más hay temas diferentes hay buenas noticias en general pero bueno antes de ir con nuestro compañero Israel Palacios para que también nos dé el adelanto de los deportes saludamos a Edgar Humberto Mendoza Avilés como siempre nos dejan me encanta esta mañana tu cita Abigail Obregón también nos comparte un corazoncito Isabel Castro Castro nos dejan me gusta Héctor Martínez también parte de la familia GMN Natalia García y Juana Durán nos dejan un me gusta lo agradecemos enormemente nos dejan también mensajes a Juana Durán nos deja los buenos días bendiciones Natalia García también tu cita nos deja los buenos días excelente día Doralí dice buen día buena suerte desde elegido Morelos de Musquis Coahuila México planeta tierras así como nos nos deja su mensaje muchísimas gracias Dora y Edgar también que nos deja los buenos días gracias a quienes se dan el tiempo para escribirnos en nuestra plataforma recuerde que también puede hacer contacto a través del inbox en este facebook y en la caja de comentarios le voy a compartir en unos momentos el link para que se vaya directo a nuestra nueva página de facebook allá le compartimos información diferente también pero relevante de lo que ocurre a nivel local estatal nacional también internacional de los espectáculos y de los deportes María del Rosario Hernández Martínez también deja un mensaje dice buenos días y me pueden felicitar a Rome Robles que ayer cumplió años hasta ciudad acuña pues una felicitación enorme para Rome Robles que se le haya pasado excelente y bueno pues ya viene el fin de semana seguramente también van a tener ahí fiesta a festejar a todos los cumpleaños de de esta semana el próximo fin de semana son las siete de la mañana con veintisiete minutos así la introducción y también información importante en los deportes que más adelante le estará detallando Israel pero por lo pronto le da un adelanto de lo que viene a las ocho veinte de la mañana más o menos buenos días Isra cómo amaneciste qué tal Rox gusto saludarte Roel Mario a todo el auditorio que nos ve a través de la plataforma de Facebook por supuesto también a través de radio y mira que ya se reanuda la jornada número nueve del fútbol mexicano después de este penoso acontecimiento que sucedió en Querétaro en este estadio que fue mundialista en el estadio La Corregidora el día de mañana precisamente el Necaxa frente al Querétaro frente a los Gallos Blancos estará enfrentando este este partido donde se reanuda donde pues veremos cómo reacciona el aficionado no precisamente de Querétaro sino los aficionados el resto a todos los que les gusta el fútbol y bueno hay por ahí en las redes sociales está manejando un boicot por parte de lo que es la 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 afición mexicana así que pues lo que se debe de hacer es estar evitando precisamente estos insultos este grito que estamos escuchando y bueno pues por ahí se está manejando así que pues es importante evitar todos este tipo de de apoyo de 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 comentarios no no les gustó muy bien lo que sucedió con este resultado que da la Federación Mexicana de Fútbol la comisión disciplinaria y bueno pues ahora veremos qué es lo que hace la FIFA referente a esto el caso es de que ya se reanuda la jornada número 9 del fútbol mexicano hay un protocolo especial que les voy a comentar más adelante de lo que se va a hacer por cada aficionado que entre a cada estadio porque a partir del día de hoy las cosas las cosas en serio serán muy diferentes y lamentablemente tiene que ocurrir este tipo de situaciones para que bueno pues ocurran otro tipo de protocolos que son más exigentes para que ya no se vuelva a repetir esto más adelante se los comento y bueno pues vamos a platicarles por supuesto de lo que es la liga española y también hablaremos un poco de la liga profesional del pacífico porque hay un comunicado referente a algunos cambios dentro de la administración y por supuesto la nueva generación de clavadistas recordemos que méxico pues tiene muy buenos clavadistas a través de los años hemos visto que que se gana precisamente en esta en esta disciplina pues hoy hay más jóvenes que tienen esta misión de pues tener alguna medalla de mantener un buen nivel a modo internacional y bueno les platicaremos quiénes son algunos de ellos cómo va creciendo qué está haciendo la con ade referente a esto para que haya más jóvenes que tengan o que obtengan más medallas en juegos olímpicos más adelante se los platicamos rox en la sección deportiva muchísimas gracias israel a las 8 20 como le digo es más o menos la hora en la que israel le tiene los detalles completos de toda la información de los deportes son las 7 de la mañana con 30 minutos la temperatura en piedra negra sigue en los 5 grados celsius que son equivalentes a 41 grados fahrenheit y la sensación térmica está en los 5 grados también ya no está bajando así que si sale tome muy en cuenta el clima en estos momentos la humedad en el 63 por ciento y el viento a 5 kilómetros por saludos también para ver talicia montelongo que nos dejó un me gusta esta mañana igual que lulu y herví des cuñada en el valle de texas que la pasen excelente esta mañana en la jornada laboral 7 con 31 y pues a usted le seguimos invitando también que nos deje mensajes saludamos con gusto a nuestro amigo gerardo tobar también que tempranito como cada mañana se hace presente a través de el whatsapp 8 7 8 1 22 54 28 pero sería excelente que nos compartiera de dónde es de dónde nos escucha aunque sea de los ya integrantes de la familia nos gusta recordar generalmente ayer nos mencionaban también que escribían de cuatzacoalcos veracruz de guadalajara frecuentemente nos escriben de morton illinois este de carbonífera de nava entonces pues también está bien saber de dónde nos está escuchando o dónde nos está viendo hasta dónde llega la señal de nuestro radio recuerde que nos escuche en la consentida en el 104.3 fm fm globo 95.9 y también radio alegría en el 88.1 y ya sabemos que en internet facebook pues llega a todos lados en el mundo así que comparte la transmisión para que podamos llegar a más personas también son las siete de la mañana con treinta y dos minutos iniciamos la nota roja 7 de la mañana con treinta y dos minutos siguiendo con este tema de los accidentes ya ven que le mencionamos que aquí también en piedras negras hubo uno más y cuantiosos daños materiales dejó este choque volcadura sobre el libramiento fausto zeta martínez la verdad que quedó muy afectada esta unidad y esto le digo el accidente sobrevino cuando una camioneta nissan np 300 propiedad de cimesa de nuevo león operada por juan carlos martínez saldaña transitaba en lo que es vía libre sobre dicho libramiento sin embargo una camioneta de chevrolet tornado propiedad de otra empresa denominada cafeíno y que era conducida por edgar ramírez edgar garza ramírez salió de la colonia periodistas y al querer incorporarse a lo que es el fausto zeta martínez golpeó a la camioneta np 300 derivado de esto la unidad afectada volcó sobre su costado derecho provocando daños también al municipio como usted puede observar ahí en el camellón en el lugar pues estuvo una persona lesionada que no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida eso fue lo mejor a pesar de lo aparatoso del percance por su parte el caso llegó a un acuerdo respecto a las aseguradoras buenos días yo tomo conocimiento de un choco volcadura si aquí sobre zeta martínez y río también sí se sucede un accidente donde participa como afectado un vehículo np 300 que circula en vía libre sobre zeta martínez y un vehículo tipo pick up de circular en sentido contrario incorporándose la colonia de periodistas y en donde le impacta el vehículo np 300 y termina volcado sobre su costado izquierdo un aparatoso que hubo personas lesionadas el conductor responsable fue trasladado para su valoración médica estaba policontundido y fue trasladado para valorar a ver si presentaba alguna lesión de gravedad sabe exactamente si pusieran en riesgo la vida al parecer no en la inicial que hacen los paramédicos de bomberos ahí no presentaba lesiones que en riesgo subida nada más fue trasladado para valorar alguna fractura interna se tuvo que cerrar la vialidad por algún momento así es tenemos en lo que hace la maniobra la grúa y ya unos 15 20 minutos ya tenemos 7 de la mañana y 34 minutos y continúan las investigaciones sobre el asesinato en elegido la navaja dentro de las indagaciones sobre este crimen a sangre fría del hijo de un traficante de personas en elegido la navaja la autoridad ya cuenta con varias líneas de investigación víctor gerardo rodríguez lozano el delegado de la región norte 1 dio a conocer esta información sin embargo no reveló más datos con la finalidad de no entorpecer la investigación las declaraciones por parte de los tres lesionados es fundamental para poder esclarecer el hecho que se espera sea a la brevedad en abiertas dos líneas de investigación es importante establecer de que ya se recaba entrevista con víctimas los cuales pues proporcionan datos que se han incorporado a la carpeta y pues vamos a seguir ahondando en las pesquisas no no podemos todavía abrirlas este a final de cuentas cuando hablamos en pluralidad de líneas pues significa que no pueden ser dos ciertas tres ciertas o sea a final de cuentas tenemos que ir robusteciendo cada una de ellas el móvil ya se tendría forma parte de de una investigación continuamos nosotros con con las pesquisas como lo dije anteriormente y pues avanzando con con nosotros con el calibre se sabe todavía no está ahí hay por ahí datos que de 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 varios entonces todavía no podemos precisar tenemos líneas de investigación esperemos agotarlas confían en son las siete de la mañana con treinta y seis minutos busca la fiscalía general de justicia del estado esclarecer también lo que fue la agresión a machetazos en la colonia las malvinas tras la denuncia que se interpuso ante la fiscalía sobre esta agresión de dos sujetos que ellos la la padecerían la autoridad está buscando todavía esclarecer los hechos daniel solano de 30 años y luis cisneros de 20 resultaron con diversas heridas luego de ser agredidos a machetazos a manos de un sujeto identificado como jesús n alias el chucho en las calles de las malvinas sin embargo ha trascendido que la agresión del señalado como responsable fue derivado de una previa acción violenta de los afectados ayer se lo comentaba justamente con la nota que como para hacer sin motivos pues está demasiado aparatoso no lo de la agresión a machetazos tenía que haber pues algo que que lo motivara malamente la autoridad estatal ya se encuentra investigando los hechos y se espera que en el término constitucional del señalado como responsable se logre esclarecer el hecho la investigación al respecto este de los hechos investigados se advierte aparentemente y el carácter de una riña con el carácter de provocados y provocadores estamos resolviendo la situación jurídica esperemos nada más que se recaben los datos de prueba para continuar con la integración de la carpeta de investigación de hecho fueron hemos puesto nuestra disposición de la autoridad una persona este estamos en condición de resolver esa situación que delito estaría afrontando y estaríamos hablando ahí dependiendo de las condiciones objetivas tendríamos que ver si se trata de algunas lesiones o de alguna tentativa son las 7 de la mañana con 38 minutos y también en el seguimiento de otro caso ocurrido aquí en piedras negras es que se está esperando la denuncia contra un pirómano este sujeto que decidió incendiar el domicilio de su propia hija en el sector villa de fuente espera que se resuelva su situación jurídica dentro del término constitucional alfonso n afronta el delito de daños ya que le encendió el domicilio a su hija adriana n que está ubicado sobre la calle niños héroes la formal denuncia en contra de este hombre no se ha recabado por lo que la fiscalía general del estado se encuentra al expectativo todavía en calidad de detenido estamos agotando la investigación correspondiente dentro del término que para el efecto concede la ley esperemos este continuar con la investigación para poder resolver su situación jurídica hasta ayer estaban tratando de ubicarla este que dan de que el día de hoy acude a presentar la denuncia pues estamos a la expectativa y de de las condiciones y circunstancias para luego ver qué es lo que resolvemos son ya las siete de la mañana con treinta y nueve minutos siguiendo con la información de carácter policiaco bueno pues también ha habido rescates de familias de personas de niños en nuestra frontera entre piedras negras e igual paz personas migrantes que han intentado cruzar evidentemente hacia la unión americana ya está en la línea nuestro compañero ricardo bueno para platicarnos acerca del rescate a una familia venezolana muy buenos días ricardo qué tal muy buenos días te saludo ya en este jueves para darte a conocer estas acciones que viene implementando los agentes de labor de patrón ante pues el alza de las personas que han tenido que ser rescatadas del río bravo y es que bueno pues como lo hemos venido anunciando el río ahorita en estos momentos presenta un aumento muy significativo dado que pues están realizando un trasvase de agua hacia lo que es la la presa falcón y es por eso que si de por sí ya las corrientes son fuertes ahora con este incremento pues se vuelve aún mucho más peligroso definitivamente en estos momentos pues es una muy mala opción introducirse a estas aguas y bueno pues los agentes de la patrulla fronteriza asignados a la unidad marina de la estación de del río rescataron a una familia que estaba a punto de ahogarse en las fuertes y terribles aguas del río bravo fue aproximadamente a las ocho quince de la mañana del pasado miércoles cuando los agentes de la unidad marina de la estación del río en la ciudad texana de colinda con ciudad acuña observaron lo que parecía a un cuadro de migrantes que luchaban por por cruzar hacia la unión americana los niveles de agua eran altos y el río producía corrientes frías y fuertes en riesgo la vida de los migrantes los agentes desplegaron de inmediato dos bolsas de rescate desde tierra pero no lograron llegar a la familia luego los agentes desplegaron rápidamente pues este el aerobote que como se le conoce y rescataron con éxito al padre y la madre ciudadanos venezolanos y a sus dos pequeños hijos de dos y tres años ciudadanos panameños los sujetos no requirieron la atención médica y fueron transportados a la estación del río entre el cuatro y siete de marzo los agentes de la patrulla fronteriza del sector del río han realizado 45 rescates del agua todos los sujetos se procesan de acuerdo a las pautas y políticas de aduanas y protección fronteriza así que bueno pues esta situación que se está pues agudizando los rescates que están realizando los agentes las personas que cruzan de manera ilegal esto bueno pues ante el riesgo que es en estos momentos cruzar el río bravo por las fuertes corrientes que emiten dado que pues se encuentran realizando un trasvase de agua muchas gracias en ricardo por el reporte y estamos al pendiente de lo que ocurra en estos días lamentablemente pues es son hechos que van a seguirse dando aquí en nuestra frontera que tengas excelente día muy buenos días buenos días compañero ricardo bueno pues es lamentable lo venimos comentando también fuera del aire el hecho de que siguen registrándose pues casos de familias niños solitario que son encontrados por las autoridades antes de comentarle ayer justamente les iba a platicar ahorita iba pasando por el paseo del río en el paso a desnivel abajo del puente negro y justamente cuando bajas ahí se ve todo el panorama del río si se ve donde está crecido y hasta con el reflejo de las luces se ve donde se están los remolinos así que hay que tener mucha precaución de verdad y sobre todo en este tiempo que protección civil había hecho el llamado por el trasvase de la presa y que tiene más corriente más rápida y está más alto su nivel de lo normal también una madre nicaragüense está buscando desesperadamente a su hija porque la corriente se la arrebató angélica maría salas ella de 32 años es originaria de nicaragua y ha realizado visitas a distintas agencias de la ley así como el consulado de méxico en igual paz a fin de buscar ayuda para localizar a su pequeña de tan solo cuatro años ella desapareció el pasado viernes por la noche cuando cruzaban las peligrosas aguas del río bravo es la pequeñita que estamos viendo en pantalla de acuerdo a lo narrado por ella la llevaba de la mano pero la fuerte corriente la arrastró y a la niña se la arrebató ocurriendo los hechos cerca del puente del ferrocarril ella tiene esperanza de que la niña siga con vida ya que logró escuchar a los gritos y no pudo rescatarla la mujer cuenta con permiso humanitario para permanecer en los eeuu para buscar a su niña que se llama igual que ella angélica maría ambas salieron hace tres meses de nicaragua y su objetivo era llegar a miami florida así es siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos y bueno saludamos a las personas que siguen comunicándose con nosotros a través de la caja de comentarios hay saludos para un junior que en estos momentos va a la escuela maría sánchez pues nos saluda nos comparte también hay unas imágenes de unos cafecitos muchísimas gracias pilo coba buenos días también se comunica desde la escala como siempre que nos nos acompaña también muchísimo gusto de recibirte en las noticias y también para sergio martínez muro también muchísimas gracias sergio por acompañarnos esta mañana y como todos los días saludos a junior que va a la escuela también ya le habíamos comentado maría sánchez ahí va el saludo para junior que te vaya muy bien échale muchas ganas hoy a la escuela y a todos los estudiantes que están levantándose tempranito que normalmente es la hora en el que van camino a la escuela y así que les vaya muy bien digo a los niños del preescolar a los niños de la primaria los jóvenes ya de secundaria también échenle muchas ganas por supuesto siete de la mañana y 45 minutos nos vamos por lo pronto un corte comercial regresamos con el pronóstico del tiempo y también tenemos entrevista aquí en cabina centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal en un memorial está la esperanza de que algún día volverán es un símbolo de que lo seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita la sociedad no está completa porque ellos no están una persona desaparecida nos hace falta a todos cuida y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta si sabes algo llama al 0 89 nos haces falta tu llamada es anónima hoy me acaban de pegar un susto que hasta se me secó la boca dame un vaso de agua pero con mucha como crees mi fe te va a dar diabetes mejor te doy un bolillo es bueno para el susto leyendas y realidades sobre la diabetes su prevención y su control bailaremos con danza unam degustaremos platillos pletóricos de flores y en la música la presencia de una gran artista jaramar todo en la hora nacional el sonido que nos hermana esta es una producción de rtc de la secretaría de gobernación paga tu predial en marzo para tu mayor comodidad puedes acudir a las cajas de tesorería de lunes a viernes de ocho de la mañana a seis de la tarde y los sábados de diez a dos también lo puedes pagar en los módulos de soriana recaudación de rentas y encimas de la colonia año dos mil en avenida juan pablo segundo y mar muerto de ocho de la mañana a cuatro de la tarde de lunes a viernes o paga en línea ingresando tu clave catastral en www.piedrasnegras.gov.mx diagonal predial si cumples con tu predial la ciudad te lo agradece municipio de piedras negras en coahuila regreso a clases seguros papás y mamás ayúdanos a que las clases presenciales continúen sigue respetando todos los protocolos de sanidad que establece la institución y recuerda si tu hijo o hija presentan síntomas de covid o estuvo en riesgo de contagio avisa a la escuela es por su bien y el de todos estado de coahuila inicia el horario de verano conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los estados unidos mexicanos este domingo trece de marzo inicia el horario de verano en algunos municipios de la zona fronteriza la noche del sábado doce de marzo adelanta una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos recuerda sólo aplica para algunos municipios de la franja fronteriza del norte del país exceptuando sonora secretaría de energía piedras negras ambiente completamente familiar fácil acceso a puentes internacionales alrededor de cinco minutos cerca de zona centro restaurantes plazas centros de diversión de si alberca estacionamiento exclusivo gimnasio servicio de desayuno habitaciones climatizadas con internet incluido de si estamos ubicados en san luís y sinaloa colonia nísperos piedras negras coahuila que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es gmn pasión por informar 7 de la mañana y 49 minutos estamos de regreso en este espacio informativo nos escucha en su radio en la consentida 104.3 FM FM globo 95.9 también radio alegría en el 88.1 además de la transmisión en vivo en facebook son 7.50 le voy a dar detalles del pronóstico del tiempo la temperatura en los seis grados celsius equivalentes a 43 grados fahrenheit la humedad está al 63 por ciento y el viento a cinco kilómetros por hora condiciones estables en las próximas 12 horas para mañana viernes estará ingresando viento del norte con rachas máximas de hasta 55 kilómetros por hora así como un marcado descenso en la temperatura para las noches del viernes y sábado las temperaturas serán más bajas por efecto del viento para el fin de semana van a mejorar las condiciones para hoy jueves 10 de marzo estará parcialmente nublado a soleado la temperatura máxima será de 23 grados celsius el viento es del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora para esta noche estará parcialmente nublado la temperatura mínima está marcada en los 16 grados el viento del sureste de 20 a 25 kilómetros con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora para mañana viernes estará parcialmente nublado a despejado temperatura máxima es de tan sólo 16 grados el viento del noreste de 25 a 30 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora para el viernes por la noche mañana estará despejado pero ojo la temperatura mínima es de un grado un grado celsius viento del sureste de 25 a 35 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 58 kilómetros por hora hay que tomar en cuenta que la temperatura mínima es de un grado pero con el factor viento la sensación térmica puede ser más baja el sábado estará soleado la máxima también es de 16 grados el viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora con ráfagas de 30 kilómetros por hora el sábado por la noche estará despejado y frío todavía la temperatura mínima pronosticada es de 2 grados el viento del sureste 10 kilómetros por hora el domingo ya se estarían recuperando las temperaturas en el transcurso del día estará soleado la máxima es de 21 grados y el viento es del sureste de 20 a 30 kilómetros por hora el domingo por la noche estará despejado y la mínima es de 7 grados para la siguiente semana ya estaremos teniendo temperaturas más altas el lunes estará soleado y la temperatura máxima de 29 grados con el viento en calma el lunes por la noche estará despejado y con una temperatura mínima de 9 grados ese es el pronóstico del tiempo para nuestra región rápidamente le comento a nivel nacional el frente frío número 34 se extenderá sobre el golfo de méxico dejando de afectar gradualmente al país la masa de aire frío mantendrá bancos de niebla en zonas de nuevo león tamaulipas y veracruz además de ambiente muy frío con heladas al amanecer en sierras del noroeste norte y centro de méxico manténgase bien informado del pronóstico del tiempo le estaremos compartiendo si hay alguna actualización a través de nuestras redes sociales así es son las 7 de la mañana ya con 53 minutos como le dijimos hace unos momentos tenemos entrevista aquí en cabina nos acompaña héctor rodríguez lópez quien es candidato para lo que es la la presidencia de canaco aparte un conocido comerciante de la frontera buenos días gracias buenos días ruedas pues ya se acerca no la la fecha anunciada para el 23 de marzo 23 de marzo así es este muchas gracias por la invitación ruedas con este el espacio que me que me brindan en este en esta importante estación y bueno pues queremos platicarles un poquito de qué se trata este y bueno pues déjame decirte que este año se hay una renovación de la mesa directiva de la cámara de comercio y bueno pues un servidor ha decidido participar esperamos los tiempos esperamos la convocatoria oficial de parte de la cámara y bueno pues decidimos que que íbamos a participar ya que cumplíamos con los requisitos que estaban establecidos y bueno pues hemos ya tenemos unos días que hemos empezado ya con las acciones de de pues ahora sí que de trabajo y de ahora sí que de campaña verdad para buscar la aprobación y el apoyo de los empresarios negro pretenses hablándonos un poquito de usted de su persona que es lo que busca o el plan que trae el plan de trabajo de mi persona pues te puedo decir que soy una parte de una familia de empresarios aquí de piedra negras ya de muchos años yo lo personal tengo más de 20 años que soy participante activo de la cámara de comercio nuestra empresa tiene más de 45 años de ser socio activo de la cámara también y bueno pues a raíz de eso a raíz de que ahorita mis circunstancias personales me permiten dedicarle un poquito de tiempo porque la la cámara de comercio es un organismo de mucho prestigio muy importante y que la persona que esté al frente de ese organismo tiene que dedicarle tiempo es no se puede tomar a la ligera una responsabilidad tan importante y bueno por eso he decidido también participar y obviamente pues he recibido de manera muy agradable la el apoyo de un grupo muy nutrido de empresarios socios de la cámara que pues han decidido este apoyarme y que ven en un servidor un perfil de de buenos elementos para poder llevar a cabo la función de la presidencia de canaco entonces bueno y tenemos un plan de trabajo algo extenso pero déjenme decirles que básicamente lo que queremos hacer es fortalecer la cámara en la cámara requiere actualizarse requiere estar a la vanguardia y parte de lo de lo que tenemos como estrategia es que tenemos que incrementar la base de socios la base de miembros del activo de la canaco y para eso tenemos un plan de estrategias cuáles son las estrategias en términos generales bueno pues que tenemos que llegar a los a los jóvenes emprendedores tenemos que llegar a las mujeres también que cada vez tienen un papel más relevante en los negocios en el emprendimiento de nuevos negocios y bueno pues ahí está una base importante donde podemos aprovechar para poderlos invitar a que sean parte de este organismo tan importante y bueno parte de lo que traemos también es que tenemos que apoyar a los a los pequeños empresarios si bien es importante como lo mencionaron algunos otros medios que que se consideren y que se tomen mucho en cuenta las grandes empresas también tenemos que ver a los pequeños empresarios si les doy un dato así muy rápido que en méxico más del 90 por ciento de las empresas son microempresas este son son pequeños negocios de una o dos personas en su mayoría y bueno esas empresas tienen una una gran desventaja que no tienen la competitividad no tienen los elementos para poder ser tan productivos como lo son las grandes empresas no tienen acceso a financiamiento no tienen acceso a tecnología no capacitan a su personal en fin tienen una una serie de eficiencias que les impide a veces pues ser la más productivas entonces ahí yo creo que es eso hay un nicho importante de mercado por decirlo así de la donde la cámara puede hacer mucho donde puede apoyar a esos microempresarios a ser más productivos atenderles puentes de enlace con las autoridades porque déjenme decirles que la función principal de una cámara de comercio es ser el vínculo entre los empresarios los comerciantes con las diferentes instancias de gobierno para sus necesidades sus gestiones apoyos y también para aportar porque también el comercio aporta mucho en las decisiones que toman los gobiernos y en piedras negras no ha sido la excepción piedras negras es lo que es una ciudad ordenada limpia con mucho dinamismo económico gracias a que el comercio y los empresarios negropetenses han incidido mucho en las decisiones que han tomado los gobiernos muy bien se contemplan algunas estrategias en relación a pues las dificultades que han pasado muchos comerciantes en estos últimos dos años y la manera de adaptarse a nuevas formas de venta así es precisamente lo que lo que te decía mira esos las grandes empresas tienen acceso a tecnología tienen sus recursos que les permiten acceder a ese nuevo tipo de mercado las ventas en línea todo lo que tiene que ver este pues con una computadora por decirlo así pero déjenme decirles que los pequeños empresarios no tienen acceso a eso entonces es ahí es ahí donde podemos hacer mucho en apoyarlos tanto con los propios medios de la cámara con asesorías con gestiones con cuestiones de enlaces con los dependencias como por ejemplo el seguro social el SAT verdad este para que ellos les permita ser más competitivos y estar a la vanguardia y sobre todo que estén dentro del mercado formal verdad entonces pero también la cortecía la cámara tiene tiene la facultad y tiene la obligación de buscar los apoyos del gobierno los apoyos del gobierno para poderlos bajar a esas empresas que no tienen el acceso y bueno darles un apoyo para que sigan sobreviviendo ante la situación tan difícil que se ha presentado en los últimos años y obviamente pues hacer un poquito más competitivos y en cuanto también a el plan que se tiene pero para las empresas ya grandes más grandes establecidas pues mira las empresas grandes tenemos que agruparlas tenemos también que representarlas verdad sin embargo bueno pues ellos tienen otro tipo de necesidades diferentes diferentes a los pequeños empresarios ellos requieren mucha representatividad ante los gobiernos también principalmente al nivel estatal y al nivel federal entonces ahí es donde también la cámara interviene ellos requieren más que todo información de cómo está el mercado de proveedores que puedan ser parte de su cadena que les suministre algunos insumos verdad entonces es diferente lo que ellos necesitan entonces también la cámara tiene y tiene que mejorar su estructura de apoyo para esos empresas empresas perfecto algún mensaje para los compañeros comerciantes en general como es de los pequeños los los grandes para esta próxima elección del 23 el mensaje es muy claro en un servidor van a tener un amigo una persona que esté abierta a recibirlos a escucharlos que quiero que sepan que la cámara de comercio está abierta a sus demandas a escucharlos sus necesidades a escuchar sus necesidades y que vamos a trabajar yo vengo de una cultura de trabajo tengo una cultura de emprendimiento y eso es lo que vamos a transmitir si es si es que los empresarios y los comerciantes de aquí de piedras negras pueden ver en un servidor el este el perfil para que estén y al frente de ese importante organismo refrescando la fecha ese que día de la elección es el 23 de marzo de la tarde y pues bueno pues este vamos a estar pendiente de lo que va a suceder pues ahí lo tiene parte de una familia exitosa y de renombre en en piedras negras de los centros comerciales del mirador está postulándose actualmente para ser presidente de la cana gracias muchas gracias muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista y gracias por toda la información le hacemos todo el éxito para el próximo 23 de marzo 8 de la mañana con 2 minutos nos vamos a ir a un breve corte y regresamos con la información local centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 y 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son deisín piedras negras ambiente completamente familiar fácil acceso a puentes internacionales alrededor de cinco minutos cerca de zona centro restaurantes plazas centros de diversión deisín alberca estacionamiento exclusivo gimnasio servicio de desayuno habitaciones climatizadas con internet incluido deisín estamos ubicados en san luis y sinaloa colonia nísperos piedras negras coahuila un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es gmn pasión por informar gmn en la noticia de carácter local son las ocho de la mañana ya con cuatro minutos estamos de vuelta en este espacio de noticias gracias por seguir con nosotros y dentro de estas búsquedas de personas desaparecidas en nuestra región también hay un un hombre que desapareció prácticamente desde inicios de marzo le vamos a compartir justamente la imagen aquí en su pantalla para que si usted lo ha visto lo conoció tiene información adicional de de él que pueda compartir con su familia todo es de utilidad este hombre que usted está viendo aquí en pantalla su nombre es josé alfredo méndez martínez le vamos a compartir justamente la ficha por parte de la fiscalía de personas desaparecidas del estado de coahuila él bueno aquí en cuanto a parte de sus características 37 años de edad estatura promedio 1.92 metros peso 80 kilogramos aproximadamente complexión delgada desaperlada y cabello negro corto también algunas características físicas tiene cejas pobladas ojos medianos rasgados color capo oscuro nariz grande boca mediana labios delgados bigote y barba barba orejas grandes también él iba vestido con una playera azul tipo polo pantalón de mezclilla azul y tenis negros tipo converse de acuerdo a la fiscalía las señas particulares son en el cuello tiene un tatuaje de un sol en los nudillos de la mano derecha el sobrenombre de freddy y en la palma de su mano de su mano derecha la letra a tiene también algunos otros tatuajes en caso de llegar a tener información de avistamiento de haberlo o saber de su paradero hay que informarlo inmediatamente al número 911 de emergencia al 089 denuncia anónima o al número 61 2 12 49 que es la agencia de investigación criminal de la región carbonífera o sea alfredo méndez martínez quien está desaparecido desde el pasado 4 de marzo así es 8 de la mañana con 6 minutos entonces se solicita su amable colaboración en caso de tener algún dato que pueda servir a las autoridades o a la familia para dar con esta persona antes de irnos ya de lleno con la noticia local pues vamos a ver quién está por aquí de los nuevos que se agregaron andrés salcedo también muy buenos días que nos dejaron me encanta fernando villalobos y sandra romo también nos deja un me encanta en la transmisión del día de hoy fernando nos envía saludos desde villa unión muchísimas gracias a fernando y saludos para ella para la región de los cinco manantiales un abrazo para toda la gente que nos está escuchando que nos está viendo a través de la transmisión en vivo escuchando en su radio isabel castro castro también nos comparte un me gusta esta mañana comenzamos con la noticia local gmn en la noticia de carácter local en el marco de la conmemoración del día de la mujer se ha buscado rescatar con diferentes espacios lograr el rescate de atención en diversas áreas siendo en esta ocasión el área de la salud por lo que la secretaría mantiene el interés de rescatar la cultura de atención detección y prevención el doctor iván alejandro moscoso jefe de la jurisdicción sanitaria 1 a señaló que afortunadamente en el hogar las mujeres no tienen desafortunadamente perdón en el hogar las mujeres no tienen como prioridad atender su salud pues anteponen a su familia y se dejan ellas hasta el final lo que ocasiona que haya incremento en casos de mortandad detalló que la mortalidad materna en coahuila ocupa el lugar número 23 durante el 2021 siendo piedras negras el primer lugar donde son cuatro factores los que incluyen en estas estadísticas el primero la dificultad para atender y transportar a una mujer embarazada a algún nosocomio sobre esto el jefe de la jurisdicción señaló ante esto se estableció el programa de que ya le hablaremos más adelante que se llama ame para que la atención fuera de manera inmediata todas las mujeres en estado gestacional destacó que aunque no haya una buena cultura de atender la salud de los mexicanos la apuesta es que se comience a priorizar a través de programas pues como autoridad su responsabilidad es poner al alcance de la población la facilidad de atención médica y que se utilice y desafortunadamente nuestra cultura aquí en méxico es que la mujer se atienda al último lo que se busca con este tipo de espacios es rescatar esa cultura de atención de prevención de detección ofrecerle permearle abrirle los espacios a la mujer para que no se le haga prevenida a la mujer en la mujer era difícil acceder a todo este tipo de servicios en esa situación como están las estadísticas de mortandad en guay pues a mujeres mira si hablamos específicamente de muerte materna que es ahorita el marco de la del programa de transporte ame coahuila ocupó en el 2021 el lugar número 23 en muerte materna nuestro municipio piedras negras desafortunadamente el primer lugar en muerte materna, en la razón de muerte materna. Son las ocho de la mañana con nueve minutos, se instalan el programa de transporte AME, en atención a mujeres embarazadas. Aquí en Piedras Negras estaría operando ya esta nueva modalidad con el firme objetivo de brindar atención en particular a toda mujer durante su periodo de gestación. Fue instaurado este programa denominado Transporte de Apoyo para la Mujer Embarazada. Por tal motivo es con las siglas AME, Apoyo a Mujer Embarazada, donde participa la Cruz Roja, también Protección Civil, Bomberos y la misma empresa de Servicios de Ambulancias M. Norma Treviño, alcaldesa de Piedras Negras, destacó la importancia de este proyecto con el que se unen esfuerzos con distintas corporaciones para fin de asegurar que ni una mujer carezca de un medio de transporte para atender alguna emergencia. Durante el evento, la presidente municipal agradeció a todas las instituciones por unirse a tan importante acción. Además, detalló que en próximos días estarán inaugurando las oficinas de la instancia de la mujer en el Edificio de Seguridad Pública de Piedras Negras. Esto con el fin de trabajar de manera directa con los agentes de la ley, manifestando que en Piedras Negras se rechaza cualquier acto de maltrato hacia la mujer. En consultas, hoy instauramos una de las acciones más importantes de esta red de apoyo denominada Transporte AME. Transporte de apoyo para la mujer embarazada, en la que uniremos esfuerzos, una de las instituciones más nobles en el sistema de salud, como lo es la Cruz Roja Mexicana, el valeroso Departamento de Protección Civil y Bomberos, y una empresa aliada de manera muy importante de nuestro municipio en todo lo que a salud se refiere, que es EME. Gracias, doctor Rodolfo. Empresa que dignamente dirige nuestro amigo Rodolfo Hernández. Gracias, doctor. Todos unidos con el fin de asegurarnos que nunca más una mujer carezca de un medio de transporte, de una de una urgencia que nadie que nadie se quede sin ese transporte. Todos somos un gran equipo. Nos unimos para servir a las mujeres de Piedras Negras. Muchas gracias por sumarse a este proyecto. Aprovecho la oportunidad para informar que está en la en puerta a la inauguración de la oficina de instancia municipal de la mujer en el edificio de seguridad pública. Es una ubicación estratégica para que trabajen muy de la mano con la policía, que tenemos una policía con un... Tenemos ahorita una camioneta nueva que la dimos a conocer a principios de esta administración que se llama Guardián Mujer y es para prevenir, detectar y atender casos de violencia exclusivamente, que es un tema que nos preocupa y ocupa dado la incidencia de este delito. En Piedras Negras rechazamos cualquier acto de maltrato contra las mujeres. Ocho de la mañana y doce minutos también acerca de este programa habló la administradora de la Cruz Roja, Jessica González, quien señaló que el objetivo es atender embarazadas que requieran algún traslado de emergencia. Se va a continuar con el mismo protocolo de atención por medio de esa línea de ayuda. Detalló que la pretensión de este programa es darle atención exclusiva al 100% a mujeres en ese estado, por lo que se va a atender con los auxilios básicos y posteriormente se les trasladará a cualquier institución médica que ellas indiquen. Cruz Roja Mexicana en conjunto con bomberos, en conjunto con CEMES, ¿verdad? Se une este programa de atención a mujeres embarazadas, el cual la prioridad es atender a mujeres embarazadas que requieran algún tipo de traslado de emergencia. Para la atención de este nos vamos a seguir igual el mismo protocolo a través del 911, ¿verdad? Todas las llamadas que recibamos por parte de una mujer, ¿verdad? Que en este caso esté embarazada, se va a atender al 100% y se va a trasladar a lo que es un hospital. Esta unidad sigue prestando servicio de emergencia, ¿verdad? Pero aquí también lo que se pretende con este programa pues es darle un servicio. Son las 8 de la mañana con 14 minutos en este jueves 10 de marzo de 2022. El 25 de marzo se realizará la primer feria del empleo de Piedras Negras de este año, justamente en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo. El municipio de Piedras Negras realizará la primer feria de empleo a desarrollarse, como le digo, en esta fecha en las instalaciones del Salón de la Sección 38, por lo que a todos los interesados se les recomienda actualizar sus datos para ser entrevistados y llevar también diversas solicitudes de trabajo. René Ramírez, director de Fomento Económico Municipal, indicó que serán entre 15 y 20 empresas las que estarán ofertando un promedio de 500 vacantes aquí en Piedras Negras para todas las distintas áreas que van desde operarios, producción, hasta profesionistas en general, siendo que con este evento se refrenda la reactivación económica de nuestra ciudad. El director de Desarrollo Económico indicó que aprovecharán el evento para promocionar las vacantes que se cuentan en la bolsa de trabajo que tienen en su área, además de incentivar a la comunidad para ingresar a las filas de la Policía Municipal donde tienen incentivos muy importantes. Junto con Servicio Nacional de Empleo, pues esta feria de empleo solicitando a las personas y vacantes que requieran un empleo, pues bueno, puedan acudir el día 25 en la sección 38, en el salón de la sección 38 a partir de las 8 de la mañana. ¿Cuántas empresas y cuál es la oferta de vacantes? Va a ir alrededor de entre 15 y 20 empresas, lo ideal es de que sea y haya vacantes disponibles como alrededor de unas 500 para que se puedan colocar ese día. ¿Qué tipo de empleo? Hay de todo tipo, de todo tipo, desde operarios, profesionistas, auxiliares, técnicos, la idea es de que haya un espacio para todos aquellos que anden buscando trabajo ese día. Sí les recomiendo que vayan con unas 10, 15 solicitudes mínimas por empleado para que puedan entregarlas y su proceso sea más rápido y hay que registrarse. Entonces es importante que vayan temprano y con las solicitudes ya hechas. Esto es una señal de reactivación y obviamente pues estamos muy atendientes de la reactivación. ¿Qué significa sobre todo? Pues bueno, que se está incrementando posiblemente la producción, hay que ver proyectos quizás nuevos, pero que las empresas están contratando y están ampliando su base laboral. En lo que concierne al municipio. Ocho de la mañana y 16 minutos, solo un plantel preescolar falta de reanudar clases presenciales. El sector de educación preescolar está conformado por 48 jardines de niños que son conformados por los municipios de Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras donde solamente hay un plantel pendiente de reanudar su sistema presencial. Así lo indicó la profesora Blanca Rosa del Campo Farías. Ella es jefa del sector de educación preescolar federalizada. Detalló que esta situación se debe a que la institución presenta problemas de infraestructura por lo que se requiere un apoyo mayor para poder rehabilitarlo. Ante esto, la Secretaría de Educación del Estado ya se encuentra analizando los problemas que hay en el jardín de niños. Dijo que este kinder difícilmente podrá incorporarse a la séptima etapa de regreso escolar presencial pues está en espera de la resolución que tendrá la autoridad de acuerdo a las revisiones que se lleven a cabo. De esos 48 nos quedan pendientes para clases presenciales seis planteles de los cuales cinco en esta séptima etapa inician sus trabajos y ya nos quedaría nada más uno en cuestión de incorporarse a clases presenciales. Porque es un plantel que tiene problemas en su infraestructura física y se requiere una intervención pues más este más grande por decirlo así en cuestión de lo que requiere. Y todavía en relación a el festejo del Día de la Mujer la librería educal continúa con la promoción de escritores y escritoras mexicanas e internacionales buscando promover así el talento femenino en este ámbito por lo que colocaron un módulo en lo que es la Feria de la Mujer Carla Rodríguez encargada de educal indicó que en el marco de esta celebración es importante promover libros que hablan sobre mujeres y son escritos también por ellas mismas muchos de ellos pues a través del tiempo continúan dándose más renombre a escritores masculinos sin embargo perciben que falta un tanto de apoyo a las escritoras detalló que actualmente se continúa incrementando el interés de la población por la lectura pues en los 14 años que tiene esta librería en nuestra frontera estos últimos años se ha visto un gran avance pero resaltó que esto seguiría creciendo pues cada vez son más personas las que se interesan en adentrarse al mundo de la lectura dentro del marco de la celebración del día de la mujer la librería educal viene y participa a este evento trayendo y en exhibición y venta libros que hablan sobre mujeres escritos por mujeres porque hay que darle un punto muy importante a las escritoras mujeres internacionales mexicanas son grandes grandes escritores que a lo mejor durante un paso del paso del tiempo pues si se le ha dado más renombre a los escritores hombres pero no podemos dejar de pasar que hay escritoras con una forma de escribir muy potente entonces aquí traemos esa exhibición de libros libros que hablan sobre mujeres que son libros que ayudan a las mujeres y como ya mencioné escritoras mexicanas ¿está incrementado el interés de la ciudadanía de acercarse a la lectura? claro que sí ahí bueno en particular librería educal que ya tiene la ciudad 14 años es un avance muy muy significativo que se ha visto con el paso de los años de cómo era la literatura la lectura los ciudadanos de esta ciudad a cómo es 8 de la mañana ya con 20 minutos esa es la información local que le tenemos para este noticiero todavía tenemos más información pero ya vamos a cortar la transmisión en vivo y vamos a continuar en su radio con las demás noticias antes de irnos saludamos a Víctor Mendoza que nos deja los buenos días desde San Ángelo Texas bendiciones también para Víctor y para su familia gracias por acompañarnos esta mañana y también para quienes nos escuchan allá de aquel lado de la frontera en los Estados Unidos en Texas o en alguno otro de los estados de la Unión Americana claro que sí un saludo muy afectuoso y agradecimiento a todas las personas que nos siguen diariamente en este espacio de noticias son las 8 de la mañana ya con 20 minutos nos iríamos con Israel Palacios y los deportes